La diputada local del PRI, Lorena Burgar de los Santos, solicitó al gobernador Andrés Ranier Melo vetar las modificaciones hechas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, la cual fue apoyada por los diputados del PRD, Juan José Martínez Pérez y Juan José Peralta Fósil, así como los diputados del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, y el independiente Fernando Valenciola Pernas. La diputada Lorena Burgar reveló que de acuerdo a una corrida financiera hecha a base de los tabuladores de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del Estado erogaría la cantidad de 3.840.000 pesos anuales solamente en la seguridad del gobernador del Estado que usaría 15 escoltas. Yo no hubiera querido entrar en el tema de los dineros públicos, pero da la intervención del diputado Espinoza May, solamente para abrir la boca les diré que revisando los tabuladores de la Secretaría de Seguridad Pública y haciendo una corrida financiera aproximada les diré que si consideramos el suelo mensual de un chofer esculta que oscila entre los 20.000 pesos, lo que representaría un costo al erario público de 240.000 pesos anuales de un chofer, 1.440.000 pesos anuales de un chofer del gobernador del Estado, del secretario de Gobierno, del procurador, del subprocurador y de ahí para adelante, enumerando todo lo que la iniciativa de ley aprobó la Cámara de este mes de abril pasado. Si los gobiernos municipales emanados del PRD han registrado resultados limitados, es porque a nivel estatal han estado corrompido, comprado, frenado y cuestionado. Las gestiones de administraciones diferentes al PRI, afirmó Arturo Núñez Jiménez, al aseverar que una vez confirmada la alternancia a la izquierda tabasqueña, demostrará que sabe gobernar diferente y entregar buenas cuentas a los ciudadanos. Luego de tomar protestas a los integrantes del Comité Democrático Estatal del CITED, indicó que la izquierda será capaz de administrar mejor y entregar mejores resultados, siempre pensando en el bien de Tabasco. Así, el candidato a la gobernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco aludió a actores políticos que han dicho que la alternancia no ha funcionado en Tabasco. Quisiera responder algunas afirmaciones dolosas de un candidato a senador que cambia de partido como de camisa y no sé en qué partido haya amanecido hoy, el que dice que la alternancia no ha servido en Tabasco porque a nivel municipal no ha funcionado, pues cómo va a funcionar si a nivel estatal busca corromper, comprar, fregar, cohesionar y limitar las gestiones del gobierno diferente al PRI. El candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, acudió esta mañana a la Procuraduría General de Justicia a presentar una denuncia por fraude contra quien resulte responsable ante la existencia de falsos promotores que están pidiendo apoyo a nombre del PAN y de su campaña gobernador. Abordado por los medios de comunicación al término de la dirigencia en las oficinas del PAN, del procurador Gregorio Romero Tequestle, el abanderado panista expuso que la demanda es contra quien resulte responsable, pues desde hace alrededor de dos meses detectó primero en las redes sociales y luego durante las visitas a varias comunidades denuncias ciudadanas que le informaban sobre estos falsos militantes. En ese sentido explicó que detectó a más de 50 personas que le enseñaron vales falsos en los cuales se les comprometía la entrega de materiales para construcción o laptops a cambio de la entrega de 100 pesos y estos apoyos gestionados supuestamente serían para el candidato. Jorge Luis Ábalos Ramón no ha renunciado como presidente a la dirigencia del Partido de Acción Nacional en la entidad, informó al Comité Directivo Estatal del Organismo Político. Señaló que Ábalos Ramón continúa realizando actividades partidistas y acciones para fortalecer la campaña de abanderados a diputaciones federales, senadores y alcaldes. Aseveró que ante las recientes acusaciones que se han suscitado en contra del dirigente del Danquiazul, el Comité Directivo Estatal del Organismo ha terminado que únicamente responderá a través de las vías legales y ante las instancias donde se expongan las demandas. Puntualizó que los causas legales serán los recursos mediante los cuales se resolverá todo lo reservado en este tema.